Ya trasciende la fotografía del señor Arquímenes Guzmán, agradecemos a Víctor Carranza que le ha enviado al WhatsApp del canal, en donde se afirma que el señor Guzmán pues era el propietario de dos hostales. En este hecho sangriento murió su hermano también, Oscar, se ha ido herido su hermano Oscar Guzmán, y su hijo Oscar pues falleció al resultar atropellado cuando iba a haber esta situación de atentado contra sus familiares. Esta es la foto que ya trasciende sobre el señor Arquímenes Guzmán. Muchas gracias a Víctor Carranza. Inmediatamente hacemos contacto con Alex Cáceres, se encuentra con Aristides Mejía, él fue precisamente ex ministro de Defensa y afirma que la corrupción en los centros penales